Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. Que empiece, capítulo 2. Estamos aquí, capítulo 2, mi gente. Que empieces a rezar. Ve a la iglesia. Vamos a seguir buscando. No he ahumado un solo antes. No sé, ni siquiera. No, 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 no. Otro cuchillo mal. Eh, son mis cosas. No, no tengo que tratar de buscarlo, creo. A la siguiente parte de la... Hola. No, no. Él le dé. Oh, que bien, uff, bien, ah, que si está ese cuchillo, hay un cuchillo que está casi dañado, ¿Qué? ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Ahí está! ¡Te voy a matar! Pensaba que se bloqueaba el cuchillo también con eso, tenemos que conseguir las armas, obligado, estamos en el cuarito. A ver, hay que abrir esto... Creo que esto es mío. Por aquí, forastero. ¡El bonero! ¡El bonero, compay! Ya no estamos en cuargo, gracias a Dios, ¿dónde está el señor? ¡Vamos a hacer negocios! Ya sé que ya lo he visto de los nocios esto. Peticiones... Ok, sí señor. Ok, aquí tenemos... Munición de rifle. Un magnifique que tengo que comprarle. Sentida. Muy bien. La verdad que tú tienes... ¡Bienvenido! Ay monero, vamos a ver... Siguiente. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. A ver que le podemos comprar el tipo, a ver. Dinero en el bolsillo o tu vida. Decisión fácil, amigo. Ajá. Creo que tiene... ¿Qué otra M tiene aquí que se ha podado...? ¡Uh! Te voy de cazador... Ya yo no voy a hacer nada con eso. Gracias. Combina eso con algunas gemas. Y el dinero que te daré por ello hará que te desmayes. Te lo aseguro. Esa vale mi vieja por una copeta... ¿Qué es eso? Rifle de cerrojo adecuado para disparos a grandes distancias. Mejora del maletín. Sí. Sí. Comprate por ahí, ¿eh? Un poco de espacio nunca viene mal. El tamaño perfecto para ti, forastero. ¿Dónde vas a poner esto? ¿En tu bolsillo? ¿Dinero en el bolsillo o tu vida? ¡Desteales dulces sueños a tus enemigos desde la distancia! Con una bala en la cabeza. ¡Ja, ja, 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 ja! Va, llévate esto también. Es gratis. ¡Uh! Debe que me regaló. ¡Uh! Algo especial de la... ¡Ah! La mira. Lo que ves, ¿eh? Eres un hombre de buen gusto. Vamos por allá, entonces. Vamos. Vamos a romper en pedazos. La poldra... Faltan recursos todavía. Bueno, vamos a la petala para no gastar... balas de fusil. Ahora sí, vamos allá. Aquí no. No, no. No, no, no. No, no. No. Ok, esta parte dio las recolos. Agarradlo. Agarradlo. Sí, no, no. No, no, enero. ¡Vamos! ¡Detrás de ti! ¡Vete! ¡Arriba! ¡Arriba eso! ¡Fuerza! ¡Arriba eso! ¡En verdad esta gente me está... ¡Oh! Pero esta tigre está agresivo, ¿eh? ¡Ya, perdón! ¡Eh, diablo por tanto! ¡Eh, diablo por tanto! ¡Arriba eso! 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 ¡Arriba! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Ahh! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Arriba eso! ¡Arriba a la gente! ¡Huuu! Bueno, todavía Esta vaina, si mira, no sirve para nada, güey Hay mucha vaina aquí, dios mío, pero esta gente es como un barbaro Esto tiene que ir detrás de ti, ¿verdad? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Perdón! Fue sin querer ¡Avígeto tú! ¡Perdón! ¡Maldito! ¡Arriba! ¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar! ¡Pero! 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 No está mal, ¿no? ¡Destrás de aquí! ¡Muy fácil! Gracias ¡Ahí va eso! ¡Digitar el niño! ¡Eso no! ¡Pero estos tíos son! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde están tirando eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 echamos un año aquí en esta combinación ah 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 es ok ah fecha de octubre bla 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 ah dame la primera cosa ah 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 estamos muy el que encontramos mira la llavecita ay grandón no sale ahí y trasero vamos a levantar un pedazo de mierda tu sangre ha aceptado el regalo una mamacita bomba parece miren en lo original el saltaba por la presión aquí ya no, no lo hace vamos Leon, párate de ahí eso me regalo en mi sangre estás infectado pelotudo ok fin del capítulo ok o el siguiente quieres guardar progreso sí señor vamos a darle aquí entonces entonces guardar el inicio el capítulo 3 ya existe el dato guardado continuar si, ok, aquí es que tenemos que irnos señor ok mhm 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 la derecha si ah, el perrito, el perrito tu también eh así que jeje este es un clásico señor el perrito hay que salvarlo porque lo vamos a necesitar más tarde vamos un parrito, muévete vamos un parrito, muévete eso excelente ve con cuidado chicos ve con cuidado chicos ya vamos ve con cuidado como dice el lío ve con cuidado como dice el lío ve con cuidado como dice el lío creo que abre el ta bien uuuuuhh ese, perfecto bien acá estamos acá y espólvala se ve como raro lo gráfico vean vean no se se me vea raro el duro verte 960 estamos 15 aquí al oco vamos arriba por aquí no es vean no se tiene que ser apolégica tiene que ser por este lado oco ok volvimos al pueblo eh entonces si nos queremos dirigir el migración de la tigre ya por ahí no se pasa ok vamos aquí llegue a la iglesia entonces ok uuuuuh shit bro oh perro, 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 perro vale, no perro, no perro no perro se que estamos a ver humm oh oh oh, que no se había asustado vamos, morite, morite morite este perro tan demasiado bravo no dejan de venir este lo va a decir ustedes, creo que ok vale ah tomo feo vale Ok, si no. Por eso, esperes a que me salían los perros. Ahora bloquearon la iglesia. Yeah. Eso es malo. No aparte de ti. Ok. Oh. Uuuu. Jujujuy. Mira que tigres son estos. Estos zombies. Una bombita. Corre. No puedo dejar a los posados que hay aquí abajo. Oh. Mira que chulo. Muchos zombies. Y. Oye que mas hay aquí abajo. Oh. Hostia. Mmm. No voy a poner aquí que tengo. Oh. Se que estás ahí. ¡Alguien me arrastró! ¡Te voy a matar! ¡Alguien me arrastró! ¡Pamás! ¡Pamás! ¡¡Bamás! ¡Toma! ¡Pamás! Es un pletón para deformes, señores. Mira todo lo que me hicieron la vuelta a sus arositas. Me salía de ese. Buenas noches abuelita Buenas noches abuelita No que no hay nada yo estoy No hay nada No hay nada No hay nada Esa la cabra de precio Muy